ok buenas tardes mi nombre es alba salazar y quiero decirle a mi gente latina de que mi caso para mi residencia siempre me la llevo eduardo soto es un abogado muy bueno que menos de ocho meses pues ya estoy recibiendo mi residencia gracias y 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